¿Qué pasaría si quitaran el fin de semana? Los sábados de playa no serían los mismos El ritmo de la noche sería bien extraño Los goles no tendrían el mismo sabor ¡Qué bueno que hay fin de semana, Tigo! Porque puedo compartir con mi círculo de amigos, Tigo Este fin de semana habla y mensajea de lo que quieras a mitad de precio Suscríbete ya, marcando al asterisco 777 numeral CEN Tigo, aquí estoy